Como lo dije en el debate televisado que todos los ciudadanos de Yucatán pudieron ver, yo combatiré la corrupción ferozmente. Y remato diciendo de eso, todos pueden estar seguidos. Acorda la invitación del gobernador para que los ciudadanos revisemos el cumplimiento de sus compromisos. Dejaré la revisión mediante convocatoria abierta a la sociedad para que encuentre dentro del observatorio algún compromiso relacionado con ese feroz combate que es el compromiso. Hoy el gobernador tiene una deuda en Yucatán y consigo mismo. Lo invitamos para que observe ese observatorio e incluya el compromiso 228, que es el combate a la corrupción. Son 227 compromisos que tiene el gobernador. Como comentaba, muchos de ellos ni siquiera pudieran llegar a considerarse compromisos, sino que también tienen que tener. Y olvida a uno que hizo de manera pública y probablemente el día más importante de su vida, que es el de la toma de la corrupción del gobernador. Que es el de combate a la corrupción. Está claro que este combate a la corrupción es un puesto de la corrupción. Lo que invitamos al gobernador para que incluya el compromiso 228. Le pedimos a la sociedad que, acorde a lo que el mismo gobernador solicita, revise cada uno de los compromisos y le ayude a encontrar alguno que esté relacionado un poco siquiera. Ni siquiera que sea un combate feroz, que sea un combate, aunque sea simpático, pero que sea un trabajo a favor de la corrupción. Esa será la única manera de que Yucatán pueda despegar. Sin ese compromiso, seguiremos viendo a Ivón paseándose por el país, seguiremos viendo a alcaldes como dilapidan recursos, seguiremos viendo cómo los recursos de Yucatán, a pesar de esa mal llamada austeridad, se siguen dilapidando Yucatán. Les agradezco mucho su presencia, es posible que en las siguientes semanas...